Así que empezaron perdiendo tres juegos, ya están cerca de... José Arias, tirándole con fuerza, se va ponchado para el primer out del episodio, segundo ponche de manera consecutiva, lanzando José Arias. De nuevo se prepara, viene hacia el home, el picheo en esquina exterior, le cantaron, el tercero se vio, se va ponchado, no le gustó la decisión del árbitro principal, ahí vemos la reiteración, le repitió la velocidad, se mostró vulnerable a ella, la quiso dejar pasar aquí en este ángulo, vamos a poder ver, ya en esta toma sí se ve que es un picheo afuera, se llevó tres ponches para casa también. Aquí ya tiene uno, aguantando el swing, consulta con el de primera, sí lo cruzó, y finalmente esconde ponche para José Arias, cuatro de manera consecutiva aquí, ante los Tigres de Chinandega, un excelente trabajo en lo que finaliza este episodio, más bien la batida del equipo de los Tigres de Chinandega. Se ha ido a entrar y me...